Ya está con nosotros Pau Moreno, con uno de los segmentos más pedidos por todos los inquietos ahí en su casa. ¿Cómo estás Pau? Bien, muy bien. Muy bien. Hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Lectura? Lectura. Lectura. Así que habilitamos nuestro WhatsApp, el 264-45-4219 y le podés hacer consulta a Pau. Siempre recordando, si consultan por el amor, que es lo que más consultan, ¿no? Sí, nos gustan esas preguntas. Ah, nos gustan. Bien, una cosa es preguntar por el amor y otra preguntar por la relación de pareja, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, mientras más específica sea la pregunta mejor para la persona que recibe la respuesta. La fecha y el nombre. Bien, ¿podemos arrancar con un consejo para algún signo? Sí, por supuesto. ¿A quién elegimos? Mira, la vez pasada hicimos a Leo y justamente estamos empezando la temporada de Leo, pero por ahí podríamos seguir por otro signo de fuego. Puede ser Sagitario, por ejemplo. Para los Sagitarianos. ¿Te gusta? Vamos con los Sagitarianos. A ver a los Sagis. Inquietos Sagitarianos. Ahí va el consejo. La carta se llama aislamiento y nos habla de quizás tener una actitud de estar aislándose por algo, por lo que sea. Por lo general, cuando nos aislamos, es por creer que nos tenemos que proteger de algo. Y bueno, el consejito sería un poco eso, ¿no? Es como fíjate, fíjate qué te lleva, qué es el disparador que hace que te aísles. Y Sagitario que es un signo que es bien hacia afuera, ¿no? Como es fuego, se asocia mucho a los Sagitarianos con la diversión, con el está todo bien, con el no pasa nada. Y bueno, quizás este aislamiento, este movimiento hacia adentro que puede que esté haciendo la persona de Sagitario, quizás sea como un poco para reencontrarse consigo mismo, consigo misma. Pero también para revisarse un poco. ¿Qué te lleva a aislarte? Bien. A tenerlo en cuenta ahí todos los Sagitarianos. Tenemos ya consulta en nuestro WhatsApp. ¿Podemos arrancar con otro signo? Sí, por supuesto. Otro fuego. ¿A quién? ¿A escorpianos? Escorpio, sí, me gusta. ¿A los escorpianos? Me encanta la gente escorpio. ¿A los escorpianos? Mira, ahí va el consejo a los escorpianos. La carta de compartir. ¿Compartir? Ah, hay que aprender a compartir. Con esto se me viene una frase que dice que está bueno dar de lo que queremos recibir. Porque a veces es como pedimos, pedimos, pedimos que nos den o queremos recibir tal cosa, pero por ahí quizás no lo damos. Yo lo hemos hablado mucho acá. Sí. Esto de compartirse, de darse sin esperar nada a cambio. Es como, ¿querés un abrazo? Bueno, ofrece un abrazo. ¿Querés, no sé, compartir unos mates y en lugar de estar esperando a que te inviten a tomar mates, ¿por qué no tener vos la iniciativa? Bien. La alternativa, por ahí. Empezar a dar un poquito más. A tener en cuenta. Sí, exacto. Bueno, ustedes me avisan cuando entran las consultas y vamos a decir nosotros por signos. ¿A quién? Acuario. ¿Acuario? Me gusta. Uh, a los acuarianos. A ver, acuarianos, acuarianas. Acuarianos, cortito, pero ya tenemos o... Bien, la carta del éxito. Ah, bueno. Y el éxito es, en el tarot, al menos entendido como hacer lo que te gusta hacer. Pero disfrutar, celebrar, celebrar tus momentos de éxito. Se me viene como por ahí quizás otra vez, ¿no? Esperando que el de afuera reconozca en mí o vea en mí y me celebre mis éxitos. Y es como, ¿no? O sea, el éxito, empecé a celebrarte vos, no es ser un egoísta, reconocerte. Reconocerte. Bueno, empezar por reconocerse a uno mismo es parte del amor propio también. Buenísimo. Vamos con las consultas ahí. Ahí tenemos consulta. Hola, mi nombre es David. ¿Qué me espera en el amor? Uh, uh. Esta semana volví a hablar con mi ex y me volví a sentir feliz. ¿Tengo chances de volver? Bueno. Ahí estamos. Necesito decir algo así, un paréntesis chiquito. Me gusta que los varones hagan consultas. Excelente. Porque por ahí, no sé, quizás es una percepción mía, pero en general, al menos a mí, la mayoría... Para mí que mandan mensajes incluyertos. No sé, en mi caso, la mayoría de las consultas que recibo, digamos, en consultorio, son mujeres. Y me gusta, me gusta que se sumen los hombres, porque por ahí quizás siento que están como medio reazos en la cosita. Ahí está, para todos los inquietos que están ahí escuchando en la casa, le pueden hacer consulta a Pau después. Sí. Bueno, posibilidades. O sea, la carta habló por sí sola. Posibilidades, hay un montón. Me gusta que diga esto, ¿no? De que se volvió a sentir feliz al haber retomado el contacto con su persona especial. Posibilidades significa que hay una puerta abierta. Ah, y me gusta que diga, me volví a sentir feliz, dice, ¿no? Pero me volví a sentir que eso por ahí es algo que cuesta tanto, no solo a los hombres, también a las mujeres, pero a los hombres. Por cuestiones de la historia misma, está un poco más estigmatizado el sentir que el hombre sea un ser sintiente. Es como, no, el hombre no siente, el hombre tiene que hacer. Bien. Punto. Está bueno, está bueno que te permitas ese sentir. Y va por la segunda vuelta, o sea que ya hubo experiencia a no cometer los mismos errores. Tal cual. Y date posibilidades de transformar cosas también. Es como darle nuevas chances a cosas que quizás antes no se las dabas. Bien. Aprender de los errores. Ahí está. Buenísimo. Vamos con la otra consulta. Hola chicos, buen día. Quisiera saber sobre mi salud. No me estoy sintiendo muy bien. Soy Belén, 12 del 8. Ahí está. Leonina, Belén. Leonina. Ya se viene tu cumple. Bueno. Podría invitar. Su salud. Sí. Podríamos, ¿no? Brindar. Política. 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 Esta carta habla de, básicamente, las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. ¿No? Esto de decir, bueno, frente al espejo me maquillo y es como me creo esa cara o esa máscara que sale acá en la carta y por atrás en realidad es como, no es verdad. No la estoy pasando bien. No la estoy pasando también. Esta carta me dice que no la está pasando bien claramente, como nos dice Belén. Y justamente sería eso. Si lo asocias a lo físico, es como, bueno, por ejemplo, te sentís mal, no sé, me duele la cintura. O sea, a ver, deja de pilotearla y anda al médico. Literal. Es ir al médico. Así, no poner una cara y por dentro muriéndose del dolor. Claro, y es como ser más verdadera con vos, ocuparte. Tal cual, por ahí hacemos eso, ¿no? Como esta creencia, no, ya se me va a pasar, me tomo un actrón y se me pasa. Y es como, no te estamos diciendo con esto, ojo, porque no, 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 no vamos a asustar a nadie. Pero es como, bueno, no te sentís bien, bueno, ocupate. Ir al médico es un ocuparse. Es decir, bueno, me doy el tiempo a mí para ver qué me pasa y no, y dejo de esperar a que... Qué difícil a veces, ¿no? No, porque uno se hace el fuerte y después ya está. Sí, o a veces justamente no vamos al médico por miedo al diagnóstico. Y es como, quizás no es para tanto, quizás solamente es, bueno, vaya al gimnasio, no sé, hágase una sesión de quinesio y ya está. Pero por ahí en la cabeza, que le encanta confabular. Nos carcome más. Uf, es tremendo. Y justamente nos ponemos, como te digo, esta mascarita de no, si está todo bien. Y en realidad en el fondo me estoy muriendo de miedo de que me digan que tengo algo que no quiero ni pensarlo. Y es como, quizás es tan simple como que tenés que hacer un ejercicio de yoga, por decirte, no sé, que el médico te mande a yoga. Y hay una parte, una nube negra que se nos crea arriba, que se cae. Bien. Y lo empiezas a pasar mejor. Bien, vamos con otra consulta. Vamos ahí. Vamos con la otra consulta. Buen día, soy de Capricornio, 7 del 1. En el amor, ¿habrá reconciliación con Aries? Capricornio y Aries. Qué linda pareja. Bien. ¿Vos decís que funciona eso? Sí, sí, me gusta. Son los dos. Comprensión. Comprensión. Sí. Bueno. Hoy nuevamente has venido afilada con las cartas, Pau Moreno. Igual, algo que también quiero reconocer de las preguntas que están llegando, que me gusta que la gente se anime a hacer preguntas más profundas. Bien. Eso veía también del otro programa, que están como animándose a mostrarse un poco más, por más que sea a través de un mensaje, a través de un WhatsApp, que quizás facilita un poco las cosas, pero está bueno, está bueno. Bien. Comprensión. Comprensión. ¿Sabes qué me pidan? Que vamos más rápido porque ha explotado el WhatsApp. Vamos más rápido. Bueno, comprensión es eso, es comprender, es dejar de querer encontrarle yo todo a la quinta pata al gato, por no decir otra cosa. Y es como abrir un poco más la mente. Esto me habla de abrir la mente, abrir la cabeza. ¿Habrá reconciliación? Bueno, quizás sí, permítete sentir todos los miedos. Buenísimo, vamos con otra consulta, a ver si podemos hacer la mayor cantidad de consultas. Hola, soy Alberto, estamos muy distantes con mi pareja. Algo está pasando, 20 del 1. Uy, ¿qué está pasando? Otro capricorniano, ¿no? Están a full, estamos a full los capricornianos. Apego al pasado. Esto me dice en los tipos de apegos, viste que tenés el apego evitativo. Bueno, cómo te relacionas con tu pareja es cómo te relacionabas con tu madre en el caso de ser hombre. Ya sea que tu pareja sea mujer o varón, el cómo te relacionas con tu pareja es cómo te relacionabas con tus progenitores. Por lo general, en el hombre, con la madre. Entonces, con este apego al pasado es cómo te relacionabas con tu mamá, qué veías en tu mamá, que, por ejemplo, que de repente tu mamá estaba ocupada y te dejaba prestar atención, quizás estás viviendo lo mismo con tu pareja. Entonces, te iría a ir a revisar un poco ahí, en la infancia, en cómo te relacionabas con tu madre. Buenísimo, vamos a otra consulta. Cualquier cosa también la pueden buscar a Pau en Instagram. Hola, soy Elizabeth, 9 del 2 del 82. Quisiera saber de mi relación con Manuel, que tenemos muchas peleas y no sé qué hacer. Y el 12 del 12. Sí, el acuariano y el sagitariano. ¿Podemos con estas? Sí, por supuesto. Vamos con estas. Mira, salieron dos. ¿Pueden ser dos? Sí. La carta del juicio y la carta del sol. Con esto me habla, bueno, hay muchos integrantes acá, hay muchas cosas. O sea, vuelvo a decir lo mismo, es la forma en que nos relacionamos con nuestra pareja, es cómo nos relacionábamos con nuestros progenitores, por lo general del sexo opuesto. Con ella, como es mujer, quien consulta con su papá, ¿no? Por lo general buscamos a ese progenitor en nuestra pareja. Entonces, con esto lo que veo un poco es eso, ¿no? Es cómo te relacionabas con tu papá, cómo se relacionaban entre ellos. Claro, como que buscamos esa imagen paterna, de protección, que nos daba todo. Y por lo general repetimos modelos de pareja aprendidos de nuestros padres. Bien, y en la pareja por ahí no la encontramos y chau, sonamos, empiezan las peleas. Sí, o forzamos para que sea la misma forma en la que yo me relacionaba con mi papá siendo chiquita o la que veía que ellos se relacionaban. Si veía que era una pareja muy tormentosa, por ejemplo, el hecho de vivir una relación de pareja en paz para mí iba a ser muy incómodo porque no es a lo que estoy acostumbrada. Entonces voy a buscar siempre el conflicto. Y con esto, y con esta carta me dice, bueno, otra vez lo mismo, sanar la niña, el niño interno. Esta carta habla de niñez, infancia. Vamos con otra consulta, tenemos otra. Uh, hola, me llamo María, que les hace dos meses más o menos que me empecé a ver con mi ex de nuevo. Solo relaciones, bien. Él dice que me ama, que me quiere, pero quiere tiempo. La paso mal, porque siento que me hace dar vueltas. Yo sigo enamorada, pero no sé él. Soy del 31 del 1. Bien. ¿Qué es lo que quiere en realidad? Él es el 4 del 3. No sabe si seguir o irse. Bueno. Vamos. A ver. Oh, qué preguntón. Lucha. Lucha. Sí. ¿Marí Ángeles? Está así, literal, como lo dice ahí, está en una guerra, como una guerra consigo misma. De que por un lado quiere, quiere estar ahí, pero por otro lado se da cuenta que eso no le hace bien. Entonces te diría, María Ángeles... Me parece que lo bueno es que se está dando cuenta. Se está dando cuenta. O sea, por eso ahora, cuando te das cuenta, viste que dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando una vez que te das cuenta ya no te puedes hacer la distraída con esto que estás viviendo. Ahora es decidir. Si vos estás ahí y estás aceptando su invitación a solo relaciones, como dice ahí, como, bueno, vivir el momento y disfrutarlo y listo. Bien. ¿Querés otra cosa? Él no lo quiere, entonces, bueno... O sea, si podés hacer esta separación de lo carnal, nada más, y un proyecto de vida, bueno. Bueno, o sea, justamente si con él solamente, o sea, también es como vernos a nosotras, porque por ahí accedemos a tener este tipo de vínculo solo con la esperanza oculta o con la intención oculta de transformar en el otro. Bien, y que después se venga un proyecto de vida. Claro, y el otro no quiere y es aceptar, así como a nosotros nos gusta, que respeten nuestros no, a los hombres, a nuestras parejas, al otro, también le gusta que respeten sus no. Entonces, si él te está diciendo no a la pareja, es como, ¿qué parte tuya te hace no aceptar eso? Bien. ¿No? Entonces es como, basta de la lucha, es como bajar un poco el luchador y decir, no, yo tengo que ganar, y decir, bueno, aceptar también. Bien. Aceptar que si el otro no quiere una relación de pareja, bueno, ¿para qué voy a seguir ahí? Quizás tomar otro rumbo. Bien, vamos con otra consulta. Vamos con otra. Ahí tenemos. Cuesta esa parte, ¿no? Aceptar y soltar. Vamos con la última. Hola, buen día. José de Rivadavia, 25 del 5. Quisiera saber cómo está mi suerte en Juegos de Azar. Ah, mira. Sí. Vamos, vamos a ver, a ver cómo le van los Juegos de Azar. A ver. El maestro. El maestro. Sí. Y con esto veo, veo que sí, que la suerte va bien. Siento que no hay mucho más. ¿Cómo está la suerte? Bueno. Está. Está, está, sí. ¿Tiene suerte? ¿Qué juegues? Sí, sí. ¿Qué juegues? Pero que lo juegues desde un lugar más tranquilo. O sea, es como si perdí, no es que oye la muerte. No, no, no. Divertite. Divertite. Exactamente. Divertite. Jugar y largarnos algunos números. Compartimos. Para que también nosotros juguemos. Literal. Gracias, Pau Moreno, por haber estado con nosotros. Cualquier cosa, la buscan a ella por Instagram y también al número de teléfono. 2, 6, 4, 5, 7, 9, 8, 2, 3, 4. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos rápido al corte, ya volvemos con más Cultura Inquieta.